Más de 200 jugadores en 72 equipos de baloncesto de diferentes categorías y procedentes de distintos puntos de la región han participado en una nueva edición del circuito 3x3 Street Basket que organiza la Fundación José Manuel Calderón. Una cita que ha tenido lugar este domingo 16 en la Plaza de España y que supone el punto final del circuito, que se ha celebrado también en Mérida, Zafra y Almendralejo. Disfrutar del baloncesto sin espíritu competitivo, encontrarse con otros equipos y ser además solidarios y aportar alimentos no perecederos para Cruz Roja son algunos de los objetivos que tiene este circuito que se desarrolla desde hace varios años y que siempre tiene su clausura en Villanova de la Serena. Una clausura que contó como es habitual con la presencia de José Manuel Calderón, quien subraya la importancia que eventos de este tipo tienen y que estuvo acompañado por la alcaldesa Anabelén Fernández. Mejor, al principio era más local y ahora cada vez vemos a más equipos que realmente que es lo que queríamos, que vayan a diferentes ciudades, que vengan a pasar el fin de semana con nosotros o el día con nosotros. La verdad que contentos, son muchos chicos y chicas los que participan, muchos padres que hacen el viaje a Zafra, a Villanueva o a donde sea para que los niños jueguen y al final eso es lo importante. Yo siempre, es lo que digo siempre, que al final nuestros proyectos siempre tienen un mensaje social, yo creo que la excusa, la mayoría de las veces es el baloncesto, es el hacer el deporte, pero al final es la competición, es el jugar, el aprender, el educar, el en valores y sobre todo que pase en un buen momento. Yo creo que al final a través del baloncesto creemos que podemos mandar muchos mensajes de educación a todos estos chicos y luego siempre retiene la parte social, la inscripción es siempre ayudamos a un banco de alimentos o esa Cruz Roja, depende de la ciudad, que creo que al final es importante para que los niños sepan que con muy poco también se puede ayudar a mucha gente que lo necesita. ¿Qué supone para ti volver a casa? Bien, a mí, ¿sabes lo que pasa? Que siempre, aparte, intentamos poner este que es el último, que es normalmente el que llego justo el día anterior y para mí siempre es importante, al final Villanueva es especial, es cuando empiezan un poco mis vacaciones realmente, aunque es verdad que ahora tenemos todo el tema de campus y demás, pero es estar en casa, es desconectar, estar con mi gente, con mi familia aquí en casa y luego disfrutar de ver la plaza así con mucha gente jugando, pues para mí y para la fundación creo que es importante y ponen muchas horas y mucho trabajo todo el equipo para que al final todas las cosas puedan ir saliendo. Pone mucho trabajo desde la fundación, pero también la implicación de los chavales dice mucho, ¿no?, de los más jóvenes. Sí, sobre todo por eso, porque al final, en principios o los primeros años en Villanueva jugaban la gente de Villanueva y ahora cada vez vemos más que a Villanueva viene la gente también de los equipos de otras ciudades, ¿no? Yo creo que esa es la clave, al final hacen amistades, juegan entre ellos también en las ligas durante todo el año y que se vean en estos momentos con otra mentalidad, para pasar un buen rato, que también, por supuesto, todos quieren llegar al final y competir, pero creo que hay un buen rollo que creo que es lo importante, ¿no?, el pasar estas horas juntas. O sea que, por supuesto, los chicos y chicas son lo importante, que es la clave, pues si no sería imposible. Mucho tiempo, pero al final se ha sentado, porque, por ejemplo, en Zafra conocíamos a gente que venía de Mérida y nos decían, es que hacemos los cuatro. Y eso para nosotros es lo más importante y ojalá más gente lo hiciera. Y muchas veces también es cuestión de tiempo, Sara. Las plazas se agotan porque si no estaríamos todo el día para intentar que todo el mundo juegue un mínimo de partidos y controlar un poco el número de equipos, ¿no? Pero ojalá hubiera más equipos, porque creo que es lo chulo, pues eso, que sea algo que cada dos, tres fines de semana, cuando son los eventos, pues se puedan mover a hacer baloncesto, que es lo que queremos. ¿Qué mensaje lanzaría a las administraciones o a los ayuntamientos y demás para seguir promoviendo este tipo de acciones? Bueno, para nosotros eso. O sea, yo creo que en muchas de estas ciudades que hemos nombrado están con nosotros, lo llevamos haciendo mucho tiempo. Lo que nos gustaría es que si en vez de cuatro eventos, seis eventos, fueran ocho, pues mejor para todo el mundo. Y ese será un poco el objetivo, seguir creciendo en ese sentido, seguir intentando ir a más sitios, a más ciudades, llegar a más sitios, porque creo que al final hay muchos niños que seguro que quieren disfrutar del 3x3. ¿Este año viene además con libro de bajo del brazo? Sí, sí, salió el día 12 de junio, 20 años entre dioses. Y nada, justo ahora, dentro de un ratito, cuando acabe esto, me voy para Madrid, que voy a la feria del libro a las 7 de 7 a 9 a firmar. Y nada, bueno, pues era algo que llevo un año trabajando, que tenía muchas ganas de escribir un libro. Y bueno, vamos a ver, espero que a la gente le guste y disfrute. Cuento algunas historias interesantes. ¿Se van a encontrar sin hacer spoiler? No, eso, es una historia. No quería que fuese, no van a encontrar una biografía de cómo llegué hasta aquí, o cómo lo hice, o si salí de Villanueva, porque creo que había muchas, quería hacer algo diferente. Y sí que cuento cosas de ese tipo, pero al fin y al cabo es con compañeros con los que he jugado. Hay historias que he compartido tiempo con jugadores como Pau Gasol o como Lebron James o como muchos. Y que, bueno, seguro que hay historias que les llaman la atención de mis vivencias en la NBA, viajando y cosas de ese tipo. Calderón también ha tenido agenda este domingo día 16, ya que ha estado presente en la Feria del Libro de Madrid, firmando ejemplares de su libro 20 años con los dioses, que salió a la venta el pasado día 12. Un libro en el que no solo habla sobre su experiencia en la NBA, sino también de sus inicios y de los éxitos que he hecho con la selección española, de la que fue base una publicación que tiene también texto de jugadores como Pau Gasol, Lebron James o Chris Boss.